Dios es maravilloso, toda la gloria se la ve a él, toda la gloria se la ve a Dios. Tania les manda a decir que los ama, que los ama mucho, de verdad que los ama mucho y que le siga andando duro. Una mujer berraca, fuerte, estamos motivados, lo que yo le decía, hay que vivir en el gozo, o sea, a veces las cosas nos apegamos tanto y el ego nos afecta tanto, el no estar o volver, pero realmente este juego nos enseña que esto es para gozárnoslo, para gozárnoslo y independientemente de lo que pase, siempre hay que vivir con el gozo y hasta el final tener la fe en Dios, hasta el final, hasta cuando no está respirando, créanle a Dios. Gracias muchachos, Dios los bendiga. Oye, te felicidades, de verdad, qué gozo. ¡Ay, volvimos, carajo, familia! ¡Gracias, Colombia! ¡Gracias a esa gente maravillosa que con su amor, su energía, siguieron apoyando este maravilloso proceso! De verdad que me da alegría y el gozo. Me van a nominar a mí. Fácilmente me pueden nominar a mí. ¿A quién le he nominado? A Karen. Mientras Omar, Marta, Karen, La Segura celebran su reingreso a la casa, yo estoy aquí con Tania, nuestra décima eliminada de la casa más famosa del mundo, la casa de los famosos Colombia. Bienvenida a tu realidad. Esto fue un debut y despedida prácticamente. Sí, prácticamente. Bueno, ¿cómo te sentiste por todos los momentos que pasaste? ¿Estuviste en ese love secreto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pasaste toda esta experiencia? Es Dios. Es un mar de emociones, desafiante ganarse el puesto, todo el tiempo ganarse y ganarse y ganarse el puesto. Increíble las personalidades que conocí en el love. Todos merecen ganar. Pero entiendo también que para todos hay momento de ganar, para todos hay. Bueno, Tania, tienes una decisión muy importante que tomar en este momento y es dejar a uno de la casa nominado, el primer nominado de esta semana. ¿Quién es? Esto va a ser No hay mal que por bien no venga y lo haré como una ajedrecista para que esa persona sienta si sí la apoyan o no. Diana Ángel. ¿Por qué? Porque creo que es un participante muy fuerte. Creo que se subestima mucho. Pero también va a ser interesante cómo los demás van a reaccionar ante su nominación. Y además, estando dentro, en la nominación de hoy, los que me más me apoyaron fue el Team Cielo. Es como ajedrecista, nada más. Es para apoyar en algo a mi Team Cielo. Gracias. Tania. Bueno, pues gracias por haber participado de esta casa, por haber aceptado la invitación del jefe. Te están esperando en VIX, así que nada, bienvenida a tu realidad nuevamente. Muchas gracias. Me encanta verte. A ti, igualmente. Gracias, hermosa. Bueno, ahí estaba Tania, nuestra décima eliminada de la Casa de los Famosos Colombia. Y como pudieron ver también, ella decidió que Diana fuera la primera nominada de esta semana. Ahora, recuerden que mañana es lunes, de líder, vamos a tener esta actividad. Vamos a ver qué está planteando los diferentes equipos que se han conformado en la casa. Gracias. Gracias.